¡Aplaudiendo! ¡Cante conmigo! Me exaltamos sobre todo, me alabanza, me exaltamos, oh señor. Me exaltamos sobre todo, me alabanza, me exaltamos, oh señor. Me exaltamos sobre todo, me alabanza, me exaltamos, oh señor. Me exaltamos sobre todo, me alabanza, me exaltamos, oh señor. ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! Me exaltamos sobre todo, me alabanza, me exaltamos, oh señor. Sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestra alabanza subirá, el rango de tu trono, oh Señor. Oh Señor, alabanza. A ti, Señor, y alabanza, por siempre daré. Al que está sentado, su virtud de mi Dios. Oh Señor, alabanza, por siempre daré. Oh Señor, alabanza, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi paz. Te exaltamos, oh Señor, y alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestra alabanza subirá, el rango de tu trono, oh Señor. Nuestra alabanza, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi Dios. Oh Señor, alabanza, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi Dios. Nuestra alabanza, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi Dios. ¡Suscríbete!